¡Gracias! 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 Allá está, mira, allá está. Segunda fila que dice. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. Allá está en la línea, pero a la izquierda se ve. ¡Suscríbete! 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 ¡Más arriba a los pies! ¡Avante, avante! ¡Avan, apete, avan! ¡Rayos! ¡Otro punto me gots! ¡Otro botón L.C., Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.